Por favor, mándenme de inmediato, compañeros y compañeras, por favor, mándenme de inmediato cuánto les falta la vacuna. Servidores de la Nación y, por supuesto, nuestras compañeras Uvas, levanten la mano y repórtense de inmediato con la ingeniera Yacira, que en este momento le voy a dar la indicación para que tome sus datos, pero es urgente, chicos. Hola, compañeros, los que nos anotaron con la ingeniera Yacira, váyanse, por favor, a donde está Fernando, al hospital de la mujer y el niño oaxaqueño, en Ciudad Judicial, pero eso es urgente. Compañeros y compañeras, por favor.